Buongiorno ragazzi ragazzi, hoy vamos a hablar del Cruiser Kings 2, no, 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 vamos a hablar del Cruiser Kings 2 pero más tarde, ¿vale? Al igual que estuvimos viendo las nuevas provincias que hay en Alemania y los nuevos países, hoy es el turno de Italia y diréis, Trax, pero esta imagen ya la vimos, ¿no? Más o menos, que indicaba un poco los cambios que querían hacer, etc. ¿No hay una imagen con más chichilla que ya muestra directamente lo que hay en Italia? Pues sí, sí que la hay, pero es que empiezan el diario de desarrollo hablándonos todavía un poco de qué es lo que querían conseguir, de cómo ha sido el proceso de tratar de mejorar esta Italia, de hacerla más realista, de hacerla más parecida a lo que era la época, ¿no? Ese 1444 histórico y aquí, por ejemplo, echamos un vistazo a la región de Nápoles y de Sicilia, ¿no? Cómo querían cambiar esto, renombrar todas las provincias, quizá, Avelino en vez de Benevento, en fin, ¿no? Cosías interesantes, pero bueno, vamos al cuide la cuestión y aquí tenemos el nuevo mapa de Italia. Al principio, ¿vale? No os va a impactar mucho, ¿vale? Pero hay cosillas nuevas, hay países y provincias nuevas. Y bueno, todas están justificadas históricamente, por lo visto, aunque la mala noticia, como podemos ver en esta imagen, si nos fijamos, es que ha desaparecido todo el mapa, ¿vale? Solo que de Italia. Es un buffo importante Italia, que ahora mismo es el único país que existe en el mundo. Y es un poco triste, ¿no? Porque, joder, los países balcánicos como Bosnia, Serbia, etcétera, y me ha gustado un montón jugar con ellos. Es una pena que Austria siga muerta. A ver si la riven pronto. Y bueno, ya que se han cargado a Francia... A ver, que se carguen a Francia es algo que me parece bien, porque es un país que me parece que está súper OP. Pero, no sé, en el fondo, tío, son nuestros vecinos del norte, ¿sabes? Sí, hay que quererles. Entonces, me duele un poco que desaparezca, por supuesto, el norte de África, Túnez, tío. Creo que es uno de los países más importantes. No me puedo creer que haya sido eliminado el juego. Pero bueno, vamos a ver, ya que han expandido Italia, para suplir la desaparición de todos estos países, pues vamos a ver qué tal queda, ¿no? Italia. Dice, tres nuevos países se han añadido al mapa como estados independientes. El primero es muy al norte, lo vemos aquí encima de... encima de Venecia, ¿vale? Es el arzobispado de Trento, ¿vale? Que es un arzobispado de cultura austríaca, que es una provincia italiana. Al oeste está Saluzzo, que ahora está entre Saboya y Francia. Es esta pequeña provincia de aquí, como podéis ver. Y, finalmente, en Romaña, Bolonia es una república independiente protegida por sus vecinos. Romaña, pues aquí la tenemos, ¿no? Además, en estos tres países hay nuevos posibles países que se pueden independizar. Padua y Verona ahora tienen sus core en sus provincias respectivas, que se pueden escapar de Venecia si se alinean las estrellas. Ahora, Espoleto existe como un core en la provincia de Espoleto, y en caso de que el Estado Papal controle la Italia central, o su control empiece a caer, pues Espoleto podría llegar e independizarse. Dice, si hacemos un poquito de zoom, se empiezan a revelar más detalles. Aquí vemos el mapa un poquito más de cerca. Dice que la provincia de Como no se había considerado originalmente. La verdad que no la veo si me preguntáis a mí, pero bueno, se supone que hay una provincia por ahí que se llama Como. Pero tras algo de discusiones se volvió aparente que la inclusión de ella, o al menos algo al norte de Milán, era necesaria. O sea, que está al norte de Milán. Ah, vale, aquí está la provincia de Como, justo al norte del todo. Así que, como, ahora acaba por rellenar un poco esa esquina. La creación de una provincia separada para Boloña también hizo que apareciese un montón de revisiones de los restos de las antiguas provincias de Romaña. Las antiguas capitales, la antigua capital, ahora va a ser Rávena. Y Rávena fue tomada por Venecia en 1440 o 1441. Así que ahora Romaña empieza bajo el mandato de Venecia en vez de bajo el mandato papal. Aunque el papado todavía tiene un core en la provincia. Aquí vemos el sur un poquito de forma más cerca. Cerdeña, creo que tiene una provincia más, ¿no? Si no me equivoco. El sur de Italia ha sido, bueno, ha sido cambiado, como se describió arriba. O sea, Cerdeña ha recibido algo de atención y ahora tiene Arbórea como su propia provincia en el oeste de la isla. Pues, efectivamente, aquí está Arbórea, que es una nueva ciudad. Si habéis jugado al... ¡Oh! ¿Aquí se está viendo Túnez? ¿Esto es que Túnez sigue existiendo? ¡Qué fuerte, tío! Bueno, Sasari es una provincia en el norte de Cerdeña también, que tiene un 3-3-2 de desarrollo. Y dividir esta provincia en dos ha creado un poco más de desarrollo en cómo sucedía con la provincia de Uzbek en las estepas. Pues, muy bien. Aparte del trabajo del mapa, hay algo que hemos querido añadir en el sur de Italia. ¡Oh! ¡Unir las dos Sicilias! Vamos a poder crear el reino de las dos Sicilias en Europa. ¡Sí! Vale, dicen que en el siguiente diario de desarrollo echaremos un vistazo a los nuevos árboles de focos, de misiones, que diga, perdón, no confundo con el Hoy 4, a los siguientes árboles de foco de Italia. Así que parece que vamos a seguir un poco este ritmo de enseñarnos primero una región y luego enseñarnos los focos, pues como sucedió un poco con la Alemania, ¿no? Y... ¡Sia! Y quedé poquito más, no sé si dicen alguna cosilla más. Un cambio además que puedes ver es que ahora hay una conexión directa entre Saoja y Piamonte. Aunque hay algún paso bloqueado que se ha añadido al este de los Alpes. Saboya y Piamonte. Saboya está por aquí, Piamonte creo que está por aquí. Supongo que antes había por aquí un paso de montañas que no se podía atravesar y ahora es pasable, entiendo. Vale, que le da más diversión a jugar en el norte de Italia. Pues bienvenido. Algunos cambios a las decisiones de formación, además de añadir las formables dos Sicilias. Por ejemplo, las provincias requeridas para formar Italia, Piamonte, Cerdeña o Toscana. Dice, sí, estamos mirando un montón de decisiones de formación de países y revisitando algunos que requieren algunas provincias específicas. Dice que hablarán de esto en un punto más tarde. En fin, ¿no? Dice que algo que han tenido mucho cuidado es con la elección de colores para las nuevas provincias, para que destaquen más. Bueno, en fin, ya no hablan de cosillas puntuales que le pregunto a la gente. En fin, pues estas son las provincias nuevas en Italia. Así a primera vista no impacta mucho. Tenemos los tres mini países nuevos y aparte nuevas provincias. Así que nada más. Creo que os haya resultado de utilidad este vídeo. Y lo que me refería al Crusader Kings 2 al principio, que están sacando un diario de desarrollo cada día del Crusader Kings 2. Voy a intentar traer uno cada dos días o algo así, intentar resumirlos o algo, para ver cómo lo hacemos, porque son un montón de vídeos esta semana, si no, juntando con la sucesión, etc. Y me parece que es un poco torraros la cabeza. En fin, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.